Si nada se tuerce, Serginio Des podría convertirse en futbolista del FC Barcelona en los próximos días o incluso en las próximas horas. Es verdad que el lateral derecho tenía un acuerdo muy avanzado con el Bayern de Múnich, pero tras la salida de Semedo a la Premier, las puertas de fichar por el conjunto azulgrana se le volvieron a abrir de par en par y no se lo pensó dos veces y bloqueó la operación con la escuadra alemana. Y bloqueó la operación con el Bayern de Múnich porque es un cul de confeso y no lo ha escondido nunca, ya que si echamos la vista atrás, el 24 de mayo subió una story a su Instagram en el que se le pudo ver vestido con el chándal del Barça mientras le cortaba el pelo a un amigo, algo poco común en un futbolista profesional. En estos momentos, el único obstáculo para que Serginio Des fiche por el Barça es la forma de pago. El jugador llegaría al conjunto azulgrana por 20 millones de euros fijos más 5 en variables. Y es que el Ayas quiere recibir ya al menos la gran parte del dinero del traspaso y la otra cifra sería pactada. Eso sí, el Bayern de Múnich no se dará por vencido y puede que haga una última ofensiva por el lateral. Pero la opinión del jugador prima en este momento, Giela ya sabe que Serginio quiere jugar en las filas del FC Barcelona. El futbolista norteamericano llegaría al Barça para jugar en el lateral derecho y disputarle el puesto a Sergi Roberto, aunque también podría jugar por la izquierda por Jordi Alba. Un futbolista joven, polivalente y que podría cumplir el sueño que tiene desde pequeño que es vestir con la camiseta azulgrana. Además, es un futbolista que ilusiona mucho a la afición culé. Como he dicho anteriormente, si nada se complica, Serginio Des podría ser futbolista del FC Barcelona en los próximos días o incluso en las próximas horas. ¡Gracias!